¡Hey! Bienvenido al canal, volvemos a jugar algo diferente, vamos a jugar El Salvador de las Pandillas Este va a ser un video de primer contacto, solo vamos a ver que tal está el juego So, seguro el objetivo de nosotros es llevar a esta gente que lleguen a una área que estén seguros Mientras vamos en el camino se supone que nos encontramos diferentes tipos de retos que nos hacen la cosa más difícil ¡Wow! Ok, ya sabemos cual es nuestro trabajo Asegurarnos que no le pasa nada a la pandilla No me interrumpas Rápido, rápido, rápido Ahí está Aquí también, aquí también, rápido ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Quedó uno! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué juego más loco! Ok Ok, afuera de Old Town Vamos a ver cómo es esto Vamos a ver cómo es esto Vamos a ver cómo es esto ¿Qué pasa? Ok Y cómo vamos a cruzar aquí Espérate, espérate, mira esto bien Esto que está aquí el chaval molesta, ¿sabes? ¡Corran, corran, 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 corran! Ahí está, ahí está, ahí está Ahora, 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 ahora ¡Ah! Hay que darlo Ahora, aquí un solo ahí y ve ¡Wow! No, 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 no Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ir Ahora, 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 ahora ¡Ah! Casi lo hace papá ahí Ese tronco va a caer ¡Corre, corre, corre, corre! Ok, nos quedan cuatro hasta ahora Por ahora Y ahora se va a caer ese puente ¡Yay! Terminamos No, parece que no Ok, ahora, ¿para dónde voy? Por acá Espera que hay aquí ¡Yay! ¡Uuuh! Otra saquita ahí Uh, por poco le da ahí Ok, ¿es este lado? A ver Salvador épico ¡Ja, ja! Ok Ok, vamos a ver cómo es esto ¡Wow! ¡Wow! Ok ¡Ah! Eso, eso es los peras de salsa ahí ¿Cómo es esto, plataforma? Oh, mira Ok, nos ayuda ahí ¡Cruzan, cruzan! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo va a ser? Ok Una vez más ¡Rápido, rápido! ¡Oh! La tabla de en medio La tabla de en medio ¡Oh, no! ¡Ah! Espérate Nos queda conmigo aquí ¡Mira! Sí Ok Dos Mira, le falta un brazo En serio ¡Wow! ¡Corre lo que tienes que hacer! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Ahí quedó ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! Nos dan una pista Pero obviate de eso Vámonos así ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamooos! Mira cómo tiene el brazo ahí Todo hecho ya a pedazos A la que tú puedes Tú puedes ¡No! ¡La cámara! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok Esta va a ser la última Vamos A tratar aquí Mira por qué se caen así ¡No! ¡Qué animal! ¡Uh! Ahí quedó No, bye, 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 bye Ok El problema es que La cámara no puede rotar Oh, sí se puede Ok Ok Pero no puedo ponerla desde arriba A ser otro problema Mira, se murió ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, amigos Lo voy a estar aquí Si quieres ver más de este juego Pues déjalo en los comentarios Y los veo en la próxima Hasta luego Chao No olvides suscribirte Y darle a la campana Para que no te pierdas Los videos nuevos Muchas gracias ¡Hitigaming!